El pasado 29 de octubre de 2013, la Corte Suprema de Injusticia Argentina declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que sanciona y modifica la anterior legislación impuesta en la dictadura desde el año 1976. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. La nueva Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vino a reemplazar una ley que estaba vigente desde la época de la dictadura. La sustentabilidad económica de las empresas es una cuestión central para garantizar la independencia y, consecuentemente, la diversidad de voces. La investigación periodística y la producción de contenidos de calidad requieren sustentabilidad económica. Medios frágiles y no sustentables no solo no serán capaces de absorber la enorme innovación tecnológica que le caracteriza a esta industria, sino que, sobre todo, no propenderán a la diversidad de opinión y a la información libre. Enfrentar las tendencias monopólicas, el espíritu antimonopólico de la ley, porque entiende que democratizar la palabra, democratizar las voces, necesita de la generación de nuevas herramientas y necesita también de enfrentar la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. La sanción de la Ley de Medios, aprobada en 2009, considera que la ostentación de licencias de radiodifusión por parte de grupos monopólicos empresariales es un atentado a la libertad de expresión y al ejercicio democrático de la comunicación. Es un 33% para el sector público, un 30% para el sector privado y un 30% para el sector sin fines de lucro. La intención es distribuirla de la más en forma, la más initativa posible para que todas puedan hablar y tener participación en el espectro. El nuevo debate que surge en torno a la constitucionalidad de la nueva Ley de Medios es su aplicación real. Un centenar de canales independientes, populares, comunitarios y alternativos están a la espera de que el AFCA, organismo regulador de la repartición de licencias audiovisuales, les otorgue la participación correspondiente. En cuanto a la ley, nosotros venimos sentándonos a hablar en el AFCA, de la época que estaba Mariotto, cuando recién se sale la Ley de Medios. Nosotros somos una televisora preexistente a la Ley de Medios. La Ley de Medios es totalmente ambigua, ya que te da la posibilidad de usar el espectro audiovisual, el 30% que le corresponde a los medios sin fines de lucro, pero no te da las herramientas para poder adueñarte de ese espacio y para poder conformarte como canal. Esta ley tiene dos grandes ejes, si ustedes lo han escuchado durante estos días, que es uno, el fomento, por supuesto, de las nuevas herramientas comunicacionales, de las nuevas herramientas en el sentido de nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenidos audiovisuales, articulando el sector público, el sector privado y las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro. Y después de casi cuatro años, este último tiempo, se abrió una puertita donde están queriendo empezar a auditar a los canales de televisión comunitaria, así que estamos un poco supeditados a esa expectativa. En Barricada TV está en un listado de 200 canales que se están empezando, que pasaron la primera tanda de papeles de los 1.500 que había anotado en el licencio que se hizo en 2009 y sobre esto planteamos dos cuestiones, que sobre el resto de los canales de televisión que están en el espacio de televisoras, evaluar cuáles son los papeles y cuáles son los problemas que tienen para poder pasar este primer filtro. La ley en sí sola no cambia nada, somos nosotros mismos los que tenemos que cambiar, somos los periodistas los que tenemos que apoderarnos de la palabra y apoderarnos de las posibilidades de producción de mensajes. Todos los compañeros que forman parte de las televisoras comunitarias saben el sacrificio que se le ponen día a día y por eso queremos que hoy tengamos un mínimo reconocimiento.